Se ha metido al portal En este, aquí, está el cabestro ¿No está dentro? Mira, mira los de la casa Mira, mira, mira Ya está, ya está, ya está El cabestro no puede Ha sido ahí Ya está Mira, mira Mira, mira No, mira Mira, mira Siél es bueno No, mira No, mira Lo sacó